Hola, mi nombre es Daniel Mías, yo soy director de un proyecto de investigación donde nosotros estamos investigando factores subjetivos y objetivos que pueden resultar ser protectores de la memoria o de un estado de deterioro cognitivo. Esto para nosotros es muy importante porque estudiamos fundamentalmente el significado que tienen las quejas de memoria, el significado o las variaciones que se dan en los estilos de vida de las personas, en su vida social, en su vida de rendimiento. También estamos estudiando el nivel de enriquecimiento estimular que tienen los ambientes en donde viven los adultos mayores. Y la finalidad de esto es tanto aportar a un diagnóstico temprano de deterioro cognitivo leve a través de una evaluación neuropsicológica que es accesible, que no es invasiva, que nosotros en la Facultad de Psicología lo hacemos de modo gratuito y que no es dependiente de estudios biológicos. Y por otro lado lo que queremos es encontrar cuáles son los estilos, los hábitos, los estímulos que resultarían protectores de la normalidad cognitiva. La finalidad de todo esto se traduce además en poder contribuir en una campaña de concientización respecto de los hábitos que debe tener en cuenta la gente para proteger su memoria, cómo estar atentos a aquellas variaciones en su vida cotidiana que por lo menos generarían una sospecha o una necesidad para hacer una consulta temprana. Nos basamos en que la prevención, digamos, es la mejor forma de proteger nuestro estado cognitivo en una época en donde las personas tenemos la posibilidad de vivir largos años, mucho más que hace dos o tres décadas atrás, considerando que el promedio de vida en nuestro país hoy en día está en 77 y 78 años. Entonces, qué mejor que proteger, que cuidar, que saber cómo manejarnos para proteger la memoria o el estado cognitivo de nuestro futuro.